Se instala en España siendo aún una niña y comienza muy pronto su carrera interpretativa. Debuta con tan solo 11 años en la obra Los Chorros del Oro, de los hermanos Álvarez Quintero. Dotada de voz espléndida se dedicó a la opereta como vicetiple y protagonizó piezas como La Viuda, Alegre o El Conde de Luxemburgo. En los años 20 pasó por el Teatro Apolo de Madrid y estrena la revista Arcoiris de Tomás Borràs y en 1923 estrenó Los Gavilanes de Jacinto Guerrero y en 1925 tenía compañía propia con su esposo José Bódalo y llevaban en la compañía a actores tan famosos como María Puchol, Salvador Videga y No Carlos Blancas Con estrenos como La Veneciana o La Mujer Chic. Posteriormente, centró su carrera en el teatro hablado. Estrenó Cara de Plata. 1945. De Valle Inclán y llegó a participar en el Festival de Teatro Clásico de Mérida con obras como Edipo Rey o La Orestiada. Se retiró a principios de los años 1960 después de hacer en 1966 Charí con Vicente Parra, madre del actor José Bódalo.